Rompan fila porque arrancan, allá chequea el Yoki de Cocochola y quedó contando la huella, brinca en la punta por el medio, Perfect Ribbon, va demostrando velocidad la Catira, avanza por fuera, encantada, abriendo camino también a Ambar Golden Caza, en el medio va quedando por el medio Camila, Matra va quedando en el fondo, Sabana se va recuperando Cocochola, Puny Butter Baby, Chane Roda, y contando la huella va quedando Queen Márgara, recta ya los últimos 500 metros de camino, la punta la mantiene por los palos, Perfect Ribbon, segunda la Catira, avanzando encantada, de cuarta corre Ambar Golden Caza, en la recta queda dividendo 400 finales, la punta la va doblegando siempre, Perfect Ribbon, en centro de pista ataca la Catira, afuera encantada, de cuarta corriendo el ejemplar Ambar Golden Caza, de quinta aparece Camila, 150, la punta la mantiene Perfect Ribbon, sale pelucando, la pupila del ara cerro punta, 3-4 en la punta, la mantiene el comando, segunda encantada, dentro Ambar Golden Caza llegando, ganda Perfect Ribbon, segundo cerrado, encantada, en el medio, Ambar Golden Caza, Matra va culminando, Pino Butter Baby, ahí sobre el ejemplar Camila, la Catira, Matra Sabana, Chane Roda, junto con el ejemplar, Cocochola cerrando el portón, King Márgara en el último lugar.